¿Te amas? Los zombies caminan por un parque temático de Los Ángeles. La experiencia de terror salta de la pantalla. ¡Bienvenido a la tierra! The Walking Dead es la segunda atracción que abre los estudios universal de Hollywood después del mundo mágico de Harry Potter en abril pasado. Los protagonistas de la serie parados en alfombra roja contagian el miedo. Estoy muy contenta, aunque con un poco de miedo también, porque ya sabes, los zombies asustan. Sí, estoy bastante emocionada. Sí, no al mismo tiempo. Me refiero a que son de mucho miedo, pero los zombies no me tocan, entonces creo que voy a estar bien. No te puedo decir. Sé que probablemente va a haber algunos zombies. Unos zombies aquí y allá caminan siempre alrededor. Por lo que entiendo, no va a ser un animatronic. No va a haber una gran cantidad de sangre, probablemente algunos sustos. Y aparte de eso, no tengo idea. Así que estoy muy contento. Para asegurar la autenticidad de la atracción, los estudios universal de Hollywood se asoció con el equipo creativo de The Walking Dead. Utiliza moldes originales y con mucho esfuerzo aplica la pintura y todos los detalles de los zombies. Proporciona un entorno realista sin compromisos que lleva a los visitantes de nuevo a la serie más vista en la historia de televisión por cable. Los invitados a los estudios universal vivirán el apocalipsis. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.